Mi gente, take five. Se soltaron los caballitos. Ya no, ¿vá, para mi gente? Sí, sí, sí. That show. Vaya! Para mi gente. Sabrosura, sabrosura Ahora yo quiero que todo el mundo que está por ahí Por las rendijas que canta todo el mundo Hasta los ratones cantan esta noche Agüita pa' Colombia Sabrosura, sabrosura Sabrosura, sabrosura Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con estrés ya que Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde Vinieron todos ahí para huirme huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a gozar Conmigo si van a bailar, yo lo invitaré a cantar Conmigo si ¡Epa! ¡Esa va! Que cante mi gente Que cante mi gente Y yo te canto de verdad, mamá Pero que cante mi gente Ritmo valiente Ritmo valiente Ritmo valiente P'tukal licente Pa' que lo goce Que vengo de frente ¡Pte cante, mi gente! Ey a la ley, lalalala A la rumba buena, qué buena está Y yo le canto al presidente Y yo le canto a papá Dios y pa' todo el mundo y mi gente Ay, que rico esta mamá y ven para gozar en el Y yo le canto al presidente Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros El que no cante es porque tiene pat barret ¡Anda! ¿Quién que lo dice? Las cucarachas que suelten el colchón y se metan al vacilón La, 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 la La, le, lola y le, lola La, 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 la Ay, pero qué rico que tal La, 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 la Eh, lo, le, lola y le, lola La, 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 la Alegre va cantando mamá La, 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 la Ese es su morón La, 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 la Ay, sí, yo tu morón La, 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 la Porque tú eres la vaca mamita y yo soy el toro La, 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 la Eh, ala, la, la y le, lola La, 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 la Se soltaron los caballos La, 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 la Se soltaron los dementes pa' dónde van La, la, la No se oye nada, pero que más duro que pasa Que se oiga La, 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 la Todo el mundo que cante La, 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 la La, 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 la La, 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 la El cante mi gente Opa El cante mi gente Ahora bailan de frentes El canto el vidente Para que goce que lo rico estaba mal El canto el vidente Los que tienen ténis no entran Y que cante todo el mundo otra vez El coro precioso ese que está tan lindo Ay, qué lindo Pregúntaleselo a los mexicanos Ay, pero que pa' dónde tú vas Doña Pancha, Doña Pancha Doña Pancha plancha con cuatro planchas mamá Doña Pancha plancha con cuatro planchitas Con cuantas planchitas planchas mamá Tiquitín, pón, palacatín, recortando a Mon Rivera mamá ¡Otra de menos combustible con sabor! ¡¿Qué pasa?! ¡Agrita todo el mundo aquí! ¡Que se quiten los zapatos y le den a la duvía En el ojo con él! ¡Más duro! ¡Oy! ¿Qué pasa? ¡Oye, qué rico! ¡No la comimos! ¡No la comimos, Willy! ¡No la comimos! ¡Se soltaron los caballitos! ¡Sabroso! ¡Sí! ¡Los tostados! ¡Madama! ¡No la comimos! ¡No la comimos! ¡Agua! ¡Sabrosura! ¡Sabrosura! ¡Ahora yo quiero que todo el mundo que está por ahí, por la retira que canta todo el mundo, hasta los ratones cantan esta noche! ¡Aguita pa' Colombia! ¡Se soltaron los caballos! ¡Se soltaron los dementes! ¡No la comimos! ¡No se oye nada, pero que más duro que pasa! ¡Que se oiga! ¡Guay! ¡Cuidado que viene! ¡Agua! ¡No la comimos! ¡La! ¡No la comimos! ¡No la comimos! Oye, pero qué rico está, mamá Mamá, buena, buena está Los que ríen el tenis no entran Y que canten todo el mundo otra vez El tono precioso ese que está tan lindo Ay, qué lindo Pregúntales a los mexicanos Ay, pero qué pasa, ¿dónde tú vas? Doña Pancha, Doña Pancha Doña Pancha, plancha, con cuatro planchas, mamá Doña Pancha, plancha, con cuatro planchitas Con cuantas planchitas, planchitas, panchitas Riquetín, tomo la patita, cortando a Mono Rivera, mamá Director de la Patria ¿Qué pasa? A gritarte todo el mundo aquí Que te quitan los zapatos y le den a la nubia En el ajo con él ¡Más duro! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Otra! ¡Qué rico! ¡No la comimos! ¡No la comimos, Willy! ¡Oh! ¡Oye, pero qué rico está, mamá! ¡Poqui poco! ¡Eh! Mamá, güey, la buena está ¡Poqui poco! ¡Poqui poco! ¡Poqui poco! ¡No la comimos! ¡Suscríbete al canal! 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 Los tambores nos llaman Los tambores me llaman Con cada latido del corazón del planeta me acerco más Y las preguntas que quedan sin contestar se derriten Y las lágrimas que corrían como río africano Ahora se navegan hacia la verdad La temporada de indecisión ha pasado Hoy los tambores nos llaman Me llaman por un nombre que sale de la profundidad del mar Un mar infinito Es la voz de mis ancestros Me dicen ven Y aquí también te llaman Te llaman Los tambores nos llaman Me acerco más Es la voz de mis ancestros Ay, yo soy la bandera Invito la claridad Y aquí también te llaman Ya, yo soy la bandera No quieres vivir No me alegro No me alegro No me alegro No me alegro La candela, la candela, la candela Candela, candela, candela yo soy candela Candela, candela, aquí lo que hay es candela La candela, la candela, ahí duela de a quien le duela Oye, hazte con cuidado, mira que después de ser Candela, 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 yo soy candela La candela, candela, aquí lo que hay es candela La candela, la candela, ahí duela de a quien le duela Oye, hazte con cuidado, mira que después de ser Ay, negro, cuando te vi, por suerte estabas soltero No cabece tampoco, yo te moví a la cadera Ya luego te conocí y buscaba la manera Y el brillo pan de ti, sin que pa' partir mi piel Candela, 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 yo soy candela Candela, candela, aquí lo que hay es candela La candela, la candela, ahí duela de a quien le duela Oye, hazte con cuidado, mira que después de ser Ahora tú te quieres ir y que para Cartagena Dándome sola a mí, llorando y pasándome Diciéndome que te espero, que tu alquil que te regreso Pero contigo sin ti yo seguiré siendo candela Candela, 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 yo soy candela Candela, candela, aquí lo que hay es candela La candela, la candela, ahí duela de a quien le duela Oye, hazte con cuidado, mira que después de ser La candela, 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 yo soy candela Candela, candela, aquí lo que hay es candela La candela, la candela, ahí duela de a quien le duela Oye, hazte con cuidado, mira que después de ser Donde, de a quien le duela Oye, hazte con cuidado, mira que después de ser Nadal, aquí lo que vaya electronically Candela, la candela, la candela de revelar La candela, la candela, la candela de fuerte y fiel La candela, la candela, la candela cuando nací La candela, la candela, la candela hasta que me suelta La candela, la candela, la candela, la candela La candela, la candela, la candela, la candela Despacio 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 Gracias por ver el video. 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 Oh Dios, tan hermosa, como una diosa misteriosa. Me le acerqué y me miró así de medio lado. Wow, qué tan guisado. Tú no es humano y empezamos a bailar el ritmo que suena así. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! Escucha mi hermano lo que me pasó a mí, escucha bien Oye, esa nena me ha dejado hipnotizado Me gusta cómo se mueve, cómo me miró del medio lado Cómo me gusta, me mueve la cintura de esa manera que esa grosura Guadira ¡Qué rico, Bobby! Así Escucha este ritmo ¡Latino! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.